Hola, yo soy Carolina y vengo como representante de Bookcamping a una jornada en la que se quería reflexionar sobre el proceso del escáner ambulante que se ha puesto en marcha aquí en Donosti y la experiencia de llevarlo a las bibliotecas y nosotros desde Bookcamping hemos traído la experiencia que habíamos recopilado en otro momento con otro escáner y otros colectivos y personas que han estado pensando y problematizando alrededor de ese hecho de tener un escáner, una máquina y del proceso de digitalización de libros y qué hacer con ellos, para qué y en qué contextos. Dentro de que hay muchos limbos alrededor de qué se puede hacer, bueno, la ley ya dice qué se puede hacer, pero nosotros vamos a poner entre paréntesis en los aspectos legales creemos desde Bookcamping y otros muchos colectivos que nos juntamos en ese encuentro que se llama Hack de Biblio, que tenemos que defender un acceso universal a la cultura y que hay una serie de zonas del mundo editorial y libresco que merece la pena digitalizar por el hecho de que a veces son libros de difícil acceso, son libros que se descatalogaron hace muchísimo o solamente los puedes encontrar con mucho esfuerzo en librerías de viejo o si eres particularmente persistente, buscando la biblioteca en la que ha quedado depositado que a veces son muy pocas, a veces te tienes que desplazar, por ejemplo, a la capital del Estado español porque solamente está en la Biblioteca Nacional un ejemplar de ese libro. Entonces, un escáner puede servir para mil proyectos, pero nosotros nos habíamos planteado que uno donde sí nos gustaba, nos apetecía mucho estar, era en el del rescate de cultura libresca de patrimonio editorial que se va quedando obsoleto, que se pierde y en determinados contextos por ejemplo, en este de un momento de agitación social y de movimientos sociales que quieren buscar en la memoria nos parecía que era muy útil, por ejemplo, rescatar libros sobre las movilizaciones que se han dado en otros momentos históricos, en los 70 o como fueron otras revoluciones, en fin, una serie de catálogos que podían servirnos para armarnos en las peleas del día a día, ¿cómo se puede, cómo puede servir? Esta es una de las visiones que podría, para las que, bueno, Buscampin se había planteado que podríamos ser útiles, ¿cómo eso puede llegar a crear o dinamizar una comunidad en torno al libro? Bueno, creemos que a partir de fondos que puedan estar en colectivos, que puedan ser bibliotecas privadas, etcétera, se pueden generar pues esas dinámicas de transmisión de conocimiento a través pues eso de rescatar volúmenes difíciles, complicados o como nosotros los estamos llamando obras huérfanas, más allá de saber o no saber si ese libro todavía está sujeto a ciertos derechos y eso nos parece, bueno, una manera de hackeo cultural, hacer una copia digital de ese libro y después ya vemos de qué maneras ver si eso es compartible, de forma privada, de forma cerrada, pero bueno, entre colectivos y personas que necesitan que circule ese conocimiento. Hola, soy Kamen, soy Kamen de Bookcamping, una biblioteca de contenidos libres en la nube y estoy aquí para un encuentro, aquí en Tapacalera, sobre un proyecto de digitalización de libros, un proyecto de construcción de escáneres de libros y su uso en diferentes contextos sociales. Bookcamping, hemos sido invitados aquí un poco para hablar de nuestra experiencia en este ámbito y nuestra experiencia se reduce a un encuentro en concreto dentro de un proyecto más amplio que se llama Un conocimiento realmente útil. La idea de Un conocimiento realmente útil está basada en la producción de conocimiento y las técnicas de producción y la transmisión de conocimiento que desarrollan las comunidades antagonistas en situaciones de lucha social o opresión. Y en ese sentido, sí, la construcción de un escáner de libros tiene una dimensión técnica, inevitablemente, pero de alguna manera Bookcamping nos hemos fijado más un poco en la parte técnica de la comunidad de personas que generan esto. En la sesión de hoy se ha hablado bastante de, bueno, pues, maneras de perfeccionar o mejorar un poco el acercamiento de esas tecnologías, de ese proceso de digitalización a las bibliotecas públicas aquí en Donostia y las inevitables dificultades a la hora de trabajar con las instituciones que están hechas de otra manera, piensan de otra manera, quizás un poco más convencional. Son bibliotecas que entienden su servicio, lo que proporcionan a la comunidad, como un servicio de préstamo, como salas de lectura, salas de consulta. Y la experiencia que hemos tenido en Bookcamping con nuestro propio proyecto y con este otro proyecto, Hack the Biblio, de gestión de contenidos, es que realmente una biblioteca tiene que ser una herramienta de producción de conocimiento al servicio de una comunidad y tiene que ser una parte constituyente de esa comunidad. Y ha sido bastante interesante porque hemos podido hablar de casos concretos, pero a la vez también, pues, hemos tenido inevitablemente que tratar cuestiones muy pragmáticas, la cuestión legal. En ese proyecto nos estamos dedicando a digitalizar lo que se llaman obras huérfanas, o libros, títulos que no están disponibles en el mercado editorial, en un esfuerzo por generar mayor acceso al conocimiento y a la producción de conocimiento. Y, bueno, el debate todavía ha sido muy interesante porque se ha visto que, de alguna manera, el marco legal, sobre todo, el cambio, la transformación del marco legal está dejando cada vez menos opciones para ello. Y ha surgido una idea muy interesante. Jorge Campañillas ha sacado una idea de decir por qué pensamos en libros. Que, por otra parte, cuando hablamos de lo digital, la noción del libro es algo anterior a lo digital. En el propio marco de lo digital el libro no tendría sentido. El libro sería un conjunto de conocimientos. Podría ser una wiki, podría ser un texto digital de algún tipo. Y ha sido bastante peculiar porque hemos enfocado esa digitalización desde una perspectiva más social. Mejorar el acceso y difundir ciertos elementos de conocimiento, pero también pensar mucho en memoria. Es un poco lo que más me ha llamado la atención. Pensar en estas herramientas como una forma que puede tener una comunidad de articular su propia memoria. De allí ha surgido algo muy interesante que ha sido una especie de, quizás, atajo legal. Una manera de evitar esa presión legal y esa criminalización de esas actividades. Que sería decir, bueno, y si la gente utilizara estas herramientas para digitalizar sus propios elementos de recuerdo, sus propios diarios, álbumes de fotos, etcétera, lo que Virginia Villaplana llama media biografía, pues quizás allí podemos vernos generando algo constituyente para una comunidad que, por un lado, nos evitaría problemas legales y, al mismo tiempo, creo que podría tener una dimensión poética muy interesante. Ese tipo de trabajo ya en el que no estamos pensando en digitalizar títulos editoriales, sino que estamos pensando en medios. Podemos hablar de digitalizar un libro, un álbum, pero podemos sumar a esto un archivo de vídeo, un archivo de sonido, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que más me ha llamado la atención aquí, básicamente porque me ha permitido dar algunos pasos. Yo ya, cuando llegamos aquí, cuando estábamos preparando nuestra participación, de decir, tenemos que basarnos en la idea de que una biblioteca tiene que ser algo al servicio de la comunidad, con un objetivo concreto y ser una herramienta de trabajo, no algo inerte, no una institución inerte. Pero esto otro me ha llevado un poco más lejos, creo que vamos así, y las tres, cuatro horas que hemos estado trabajando, pues, de sentido que hemos dado pasos. Soy Jorge Campanillas, abogado especializado en nuevas tecnologías del despacho Jurismática Abogados. Hemos tenido una sesión sobre digitalización de libros, conocer el proyecto que estáis realizando desde Tabacalera, de una máquina de digitalización de libros, y por mi parte ha correspondido, bueno, debatir, aclarar y charlar sobre el encaje jurídico de la digitalización de libros, ¿no? De qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que dice la normativa sobre la digitalización, si se puede digitalizar, si no se puede digitalizar. Y luego, bueno, que como siempre estamos en una época de cambios, pues los cambios normativos que nos podemos encontrar en breve espacio de tiempo y que tengan que afectar o que afectan al tema de la digitalización de libros, ¿no? Hemos estado hablando de los aspectos de qué es digitalizar jurídicamente hablando, sobre los derechos de reproducción de las obras, de qué comunicación se puede hacer de esas obras digitalizadas, y sobre todo, lo hemos visto también desde un punto de vista, desde cómo las bibliotecas o las instituciones culturales pueden digitalizar estas obras y cómo se podrían poner a disposición, pues en este caso en terminales cerradas, sin acceso, digamos, a un público o, digamos, hacia Internet, ¿no? Hemos visto, como digo, ese marco legal de la digitalización, del usuario que pueda digitalizar, y quizá, pues también, valorando la posibilidad de olvidarnos de la digitalización de obras susceptibles o de libros, que, digámoslo así, puedan ser susceptibles de propiedad intelectual, y quizá dirigirlo hacia la protección de la memoria cultural, histórica, pues la digitalización de diarios, la digitalización de cuadernos de contabilidad, quizá, por ejemplo, pues de caseríos o de obras que, en su caso, quizá no tengan ese valor protegido o ese valor intelectual, pero que pueden tener otro tipo de protección o pueden tener otro tipo de valor de custodia de la memoria digital, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ha sido interesante ese debate que se ha podido ir generando. Gracias.